No sabes que desde hace tiempo eres mi tormento Me has convertido casi en mi alimento Una razón para sobrevivir No sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Te he besado sin aún besarte Te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que se me ilusió Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que se me ilusió Te heずca del gozo Y se desvanecen mis sueños al aire Que me enamoré sin aún Georgie